Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeska Sterkel de Ortiz y por este medio quiero invitarlos a nuestro segundo Congreso Internacional de Seguridad Vial en Guatemala. El mismo se llevará a cabo del 10 al 11 de marzo con expositores de alto nivel nacionales e internacionales. El tema central de este año es Hechos de Tránsito Predecibles, Prevenibles y Evitables. Acompáñenos este 10 y 11 de marzo en nuestro segundo Congreso Internacional de Seguridad de AMCHEM.